Calorosa Navidad, arriba el sol quemando nuestras calles Calorosa Navidad, es el sudor que empujan nuestros trajes Aquí no hay noches blancas, no hay guerras de nieve, pero hay bombas de agua Bombas de agua Bombas de agua Hoy a la piscina, porque hoy es Navidad De postre hay sandía, porque hoy celebramos Navidad Mi abuela está en la tinta, porque hoy es Navidad Cojo a la piscina, porque hoy festejamos Navidad Caen panos fritos al pasar Es tanto el calor que da, cuando es Navidad Hago una fogata que no puedo controlar Luego en los fiar, veo que hubo incendio por el tal Llego camiseta, no me importa la humedad Me estoy derritiendo en honor a la Santa Vega Hago en calzoncillo sin pudor Escapando del calor Reina Navidad ¡Vamos, regón! ¡Vamos, regón! ¡Vamos, regón! ¡Vamos, regón! ¡Vamos, regón!